¡José María! ¡Llamada al médico! Este es José María Esquiva Y tus trailers, visita mi canal Papá, he descubierto que estuviste en el seminario con José María Esquiva Te lo advierto Déjalo estar, Roberto ¿Sabe algo sobre José María? Tu padre es fruto de tiempos difíciles Intenta comprenderlo Este es un anuncio del gobierno Se ha producido un alzamiento militar Un mundo nuevo nacerá de la sangre del antiguo Debemos romper nuestros grilletes y conquistar la libertad O morir en el intento ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tengo miedo Yo también Padre, están matando sacerdotes Debemos irnos Quedarnos en un suicidio Ese disfraz ya no te va a proteger No lo llevo para protegerme José María, la verdad es que nacemos solos y morimos solos Y tus traídos, visita mi canal Sé lo que es estar furioso con la vida Cuidado a donde te lleva Ninguno de nosotros está libre de debilidades humanas Ya no sabía en qué bando estaba A Él no me Concentrar Gracias por ver el video.